Nena ven conmigo Como te lleven las botellas, que no lo sepan cuando estoy en un tomazo Como te lleven las botellas, que no lo sepan cuando estoy en un tomazo Como te lleven las botellas, que no lo sepan cuando estoy en un tomazo Como te lleven las botellas, que no lo sepan cuando estoy en un tomazo Ok, de esta manera estamos cerrando esta semana de fiestas de nuestro gran distrito de San Juan del Gancho 45 años de vida en este gran distrito de más de un millón de personas Uno de los más grandes de toda América Latina Y estamos iniciando a la vez la semana de fiestas de Lima, 477 años este 18 de enero Estamos en el gran espectáculo de cultura viva Un espectáculo arte para pasarla bien Una propuesta gracias al esfuerzo conjunto de la subgerencia de cultura y de ser par Para que aquí en San Juan del Gancho, de este gran parque sonal de Huiracocha Tengamos un espectáculo de calidad Y era hora de que en San Juan del Gancho haya realmente un espectáculo de artes No solamente de cumbia, sino también de teatro, música, circo, teatro, danza, graffiti, cuentacuentos, entre otros Un día realmente para toda la familia de San Juan del Gancho Un inicio, un hito de lo que significa una propuesta educativa y cultural Que realmente merecemos todos aquellos que ponemos este gran distrito Desde este lugar, invitarlos para la siguiente semana, todos los domingos hasta el primero de abril Todos los domingos, cultura viva, arte para pasarla bien Una propuesta que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima A través de la alcaldesa Susana Viera Todos invitados, la próxima semana, el próximo domingo, aquí mismo A Parque de San Juan del Gancho, cultura viva, arte para pasarla bien Todos los lunes y viernes, desde las once de la mañana, por Vez Cable, Canal 3 Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento En tu programa, Visión TV, el magazine informativo No se olvide, todos los lunes y viernes, desde las once de la mañana, por Vez Cable, Canal 3 Entérate de todo, en tu programa, Visión TV, el magazine informativo